Música Hola, mi nombre es Marcelo Corbalán, soy coordinador de la murga Befénix, una de las murgas históricas que han quedado acá en Mendoza y la última en defender el estilo mendocino de murga. Hace 21 años que estamos con la murga y bueno, ahora ensayando acá en el Parque San Vicente donde ensayamos todos los domingos desde hace 20 años. Hola, me llamo Corbalán Lucía, soy integrante de la murga Befénix. Yo bailo, soy una digamos de las que maneja el baile y hago banderas. Recomiendo por ejemplo que se acerquen, bueno más que nada a esta murga que es una murga infantil para tratar de evitar digamos de estar en las calles, de todo tipo de cosas malas que hay. Hola, yo soy Arianna Carrión y también llevo de la murga, prácticamente desde que empezó la murga y también he recorrido muchos lugares con ellos. Hago funciones de baile, pirámides, banderas, de todo un poco, fuego. Y también es una experiencia muy linda de conocer y con los chicos prácticamente somos una familia porque estamos muy unidos, acá es de jóvenes, adultos, vienen a compartir con nosotros. Y me encanta venir acá, es la única murga mendocina que le abre la puerta a todas las edades y es muy lindo. Igual que arrancan de chicos muy chiquitos, bueno prácticamente yo a mi hija la traigo de bebé. Así que y también acepto un poco. Hola, yo me llamo Jocelyn Carrión, a mi también me gusta venir a la morga, me gusta compartir y me gusta hacer bandera. Hola, mi nombre es Franco Reta. Yo vengo de Tunuyán, vine con mi señora. Yo conocí la murga, la verdad que fue, es una experiencia muy buena y es algo muy sano, muy bueno. Más para los niños, es algo muy sano que nosotros transmitimos también, de que se vayan sumando y porque la verdad es muy bueno. Aprender cosas nuevas, el mismo ritmo y es solamente que está la única murga mendocina acá en Mendoza. Soy Eleán Corbalán y yo nací en la murga de los dos años y también es mucho para mí la murga y no para, yo no la voy a dejar nunca. Y toco las tres cosas, a veces toco el zurdo, a veces repique, pero ahora estoy con el redo. Para mí significa todo, ¿qué querés que te diga? Para mí me gusta venir, compartir con los chicos, me gustan las salidas, los ensayos, todo. Para mí significa mucho la murga, la verdad que yo he intentado por lo menos varias veces dejarlo, pero pasan dos, tres fines de semana y la verdad me desespero por tocar, por juntarme con los chicos. Para mí es todo, la vida, la murga es un estilo de vida ya.